y ese multímetro que yo cojo aquí le pongo para que me mida amperios entonces ese multímetro le cojo y le pongo aquí y le digo que me mida amperios y de ahí cojo y conecto las ondas del multímetro hacia la fuente lógicamente hay que recordar hay que recordar que en este caso tengo que tener estar muy atento a la corriente que voy a mandar para no quemar el multímetro con la escalita de 10 amperios para estar regulando la corriente entonces yo por ejemplo aquí inicio la simulación y puedo ver que aquí se me marca la corriente y el rato que le van moviendo el amperímetro me va mandando ¿no es cierto? o me va mostrando la corriente al igual que la fuente también podría hacerlo así con quien practico ¿no es cierto? yo puedo limitar la corriente a la que funciona mi círculo podemos hacerlo ¿no es cierto? si le ven regulo la corriente y por ejemplo aquí le apago la fuente le prendo ¿no es cierto? rompo el costo circuito en esta parte de aquí una vez que ya acabe y de ahí puedo regular ¿no es cierto? el voltaje sé que la corriente ya está a los 1.1 amperios que yo regulé entonces ahora puedo ir regulando la tensión desde aquí por ejemplo poniéndole en unos 8 7 voltios 5.9 etcétera 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 ¿si? ¿estamos de acuerdo? muy bien ahora con esta fuente que tenemos aquí nosotros podemos hacer ciertos ejercicios tenemos aquí ¿no es cierto? en la parte de acá nosotros tenemos ya el circuito que estábamos armando el que Orville también Orville perdón ya le ya le mostró armado en el celular fíjese que yo con esta fuente podría energizar el circuito y hacerle funcionar lo cojo aquí le conecto el positivo y le conecto el negativo hacia la parte del protoboard bien correcto listo entonces en los cursos de electricidad nosotros vimos esta semana la medición de corriente y la medición de la resistencia entonces vamos a pedirles una opinión ¿qué les parece si yo cojo aquí un multímetro y voy a medir el valor de esta resistencia de aquí yo cojo con una sonda le mando hacia acá y la otra sonda le mando hacia acá ¿qué dicen ustedes? ¿ahí me diría la resistencia? ¿me saldrá el valor o no me saldrá el valor? buena esa ¿qué opinan? ¿dice Saúl? no ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿opinan? dice Manuel el multímetro está mal debe estar en resistencia ya el multímetro está en resistencia perfecto entonces ahí si me mide resistencia dice Manuel que sí dice José que no sí no dice José que sí pero se suma la resistencia de la fuente dice Franco que debe estar sin alimentación debe estar sin alimentación así dice Freddy la resistencia equivalente correcto no podemos medir específicamente así como esté el circuito esa resistencia ¿no es cierto Hoxham? porque tenemos un paralelo y estamos midiendo un equivalente ¿qué tendría que hacer yo para lograr medir esta resistencia de un kilómetro tal vez si la si la disminuyes un poquito para que se vea el cuadro completo de las otras que están jugando claro por ahí un poquito más cerca bueno ahí me parece ahí está bien yo creo dice Rafael se tiene que sacar una resistencia sacar la resistencia del circuito bueno creo que hablan de sacar la que la que estás midiendo tendría que sacar no es cierto de abrir de alguna forma aquí para poder medir justo esta resistencia por ejemplo así en resto ahí por ejemplo ahora si mide mil ahora si mide mil pero si yo le cojo aquí no es cierto le pongo acá ahí estoy midiendo él ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ¿por qué da error? daña el multímetro vamos a ver ¿qué sucedió a la hora de que le dio la simulación? no apagó la fuente ahí está perfecto muy bien estoy midiendo el equivalente no es cierto eso me indica que por ejemplo también cuando yo quisiera medir una resistencia aislada en una placa de Foxan a veces si yo no veo el valor no necesariamente significa que la resistencia está mala correcto claro y de hecho le vamos a mencionar un tip que en este momento lo vamos a ver en electrónica ¿verdad? pero de una vez lo podemos mencionar los resistores por lo general cuando se cambia su valor es hacia arriba no hacia abajo entonces cuando vemos una de un K y vamos a medirle y da menos está mala no probablemente es que hay otros componentes ahí que estás midiendo alrededor hay que sacarla muchas veces algunos lo que hacen levantan una patita nada más van a sacarla toda y ya miden y ahí comprueban correcto si es SMD toca sacarla toda probablemente retirar toda la resistencia la pregunta también podría ser ¿no es cierto? una vez que yo por ejemplo me doy cuenta aquí que para medir esta resistencia me tocó apagar la fuente ¿no es cierto? como primer paso y lógicamente darme cuenta aquí que bueno todavía aunque no le veíamos había un paralelo aunque hay personas que ya tienen el conocimiento base y lo pueden identificar ahora sería interesante decir ¿cuánto es la corriente que consume el circuito si me tocaría medirle con un multímetro? ¿cómo haríamos para medir la corriente de este circuito con un multímetro? lógicamente sin ver el valor en la fuente de alimentación ¿cómo medirían la corriente que consume este circuito con un multímetro? ¿o dónde le medirían? bueno vamos a ver ¿qué opinan? ¿dónde pondrían a medir ese amperímetro? ¿en qué parte del circuito? para medir la corriente total ¿verdad? correcto ¿qué recuerdan de lo que aprendieron en electricidad? ¿qué se debe hacer cuando vamos a medir corriente? dice José Abad hay que abrir el circuito y conectar el multímetro en paralelo bueno va bien por ahí de que hay que abrir el circuito pero se conecta en serie como dice Rafael Casanueva muy bien dice Rafael sacar el cable negativo y poner en serie Manuel Galván hay que abrir el circuito Luis Diego dice amperímetro en serie con la masa en serie con la masa ya vamos a poner en serie con la masa entonces lo tenemos ahí yo cojo aquí el amperímetro ¿no es cierto? perfecto entre aquí rompo no es cierto el circuito entre el amperímetro viene por aquí perfecto ahí que pasó ahí está no es cierto cable color rojo y le conecto en serie con la masa ya que está la masa ¿y quién dice que eso está bien o está mal qué dicen bien o mal uno si está bien un dos si está mal qué dicen qué dicen ustedes está bien un uno si está mal un dos y empiezan a poner uno 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 está bien uno uno ya van cuatro uno dice Leo que ya no ya no opina más dice dice José que no se ve está midiendo voltaje no se ve todo el circuito pero las resistencias están igual no se ha cambiado nada más lo que Rómulo hizo es tapar una parte de la fuente para no ver claro todos dicen uno 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 así que lo dan por bueno muy bien perfecto perfecto y justo se identificó no es cierto que el punto de mayor potencial era antes de la masa y el punto de menor es el que va a la masa y vamos a ver si está bien y si está bien y qué hubiera pasado si Rómulo pone al revés las ondas qué dirían ustedes qué va a pasar si ponemos el rojo a masa y el negro al resistor o tengo una pregunta mejor qué te parece Joxan ese valor negativo yo hubiera menos 15 jajajaja y qué hubiera pasado si hago esto ahh ajá eso me parece interesante antes teníamos 15 miliamperios ahora voy a tener más o menos corriente la pregunta qué dicen más uno menos un dos ahora cambió rómulo a ver si creen que más uno si creen que menos un 2 pero están diciendo que 22 22 josé macías no dos rayas los rayitos no sé quién es dice que uno dice que más manuel dice que no mide porque está mal conectado vean lo que romulo está haciendo es que cambió el lugar de la perímetro y lo puso en otro sitio dice saúl que es la misma corriente se está poniendo muy interesante se está poniendo esto muy interesante y los juegos más corriente muy bien pero si 15 con 2 miliamperios pasamos a 38.7 eso es 15.5 miliamperios más o 20 la pregunta es 20 por qué no ok disminuyó la disminuyó la resistencia la resistencia y aquí va una última pregunta y qué pasa si yo mido ahora sí con esa corriente hoy hoy romulo vino con muchas ideas los que los quiere hacer sufrir dice saúl ya mejor hago las de leo ya no respondo más qué sucede en este caso va a medir algo el amperímetro o no va a medir o va a medir igual o va a medir igual más menos o igual dice porque no mide error que marca lo mismo igual que antes igual que igual a los 38 y nos fuimos los 38 y por qué por qué los 38 por qué los 38 ahora me gustaría ponerlo amperímetro de aquí a acá pues puede ser saquemos otro amperímetro y lo averiguamos qué está ocurriendo ahí me parece buenísimo la R1 dice Freddy que no está en juego pero ahí está conectada entonces qué es lo que está pasando ahí está conectada claro ahí lo conecté ahí está conectada y de hecho Romulo va a quitar ese fuente y va a colocar otro amperímetro claro claro vamos a colocar un amperímetro y vamos a ver qué está ocurriendo en esa resistencia vamos a poner aquí vamos a disminuir un poquito y vamos a poner ahí dice que negativo y negativo no consumen vamos a ver negativo y negativo no consumen por qué es negativo por qué tanta faltada dice Saúl aquí está vean miren al positivo si o no entonces onda de color rojo y como le puedo cerrar aquí al negativo porque es la misma columna vean le cojo aquí cuánto va a ser la corriente que consume esa resistencia qué dice cuánta corriente va a aparecer en el nuevo amperímetro está buenazo ya tal vez yo creo que está bueno para el cierre un cajuda sí wow cero otra corriente va a medir cero otro compañero dice cero y nos fuimos cero ahora hay alguien que nos explique por qué cero claro que nos explique por qué cero perfecto el amperímetro está conectado en serie porque dice porque la pata de la R está negativo y el puente a negativo pero por qué está negativo esa resistencia quién lo está poniendo a negativo el amperímetro porque el amperímetro ahí se está comportando como un conductor aquí va una pregunta y qué pasa si le quito la tierra este amperímetro por ejemplo le voy a hacer así vamos a coger así y vamos a poner aquí un interruptor ya se va a coger un interruptor y este interruptor vamos a poner aquí para sacarlo de juego cuando tú quieras correcto entonces simulación ah pero no tienen que ver es una sorpresa ah ah perfecto ahora sí qué pasa si yo desconecto el negativo del amperímetro cuánta corriente voy a tener acá 15 dice cuánta corriente voy a tener acá José y otro compañero dice 15 ya van dos que dicen 15 en el de abajo y en el de arriba cero en el de arriba y nos fuimos 15 y cero muy bien Manuel perfecto ahora sí hay que ir a ver la grabación hagan eso en el Tinkercap practiquen y si hay dudas nos dicen la próxima semana claro recuerden los amperímetros es como dice Joxan son tienen bajísima resistencia tienen prácticamente continuidad es como haber hecho una conexión de aquí a acá y me salto la resistencia porque se va a brincar se le va a brincar busca el camino más fácil de electricidad para cerrar Leo nos pide que inviertas que si puedes invertir las polaridades del segundo amperímetro ya sería fácil hacer aquí Leonardo vamos a tener la simulación vamos a poner este acá y vamos a poner este acá y le cambiamos de colores listísimo ¿y qué va a pasar ahí? ¿cuánto nos va a marcar el de abajo el segundo? menos 15 con 2 menos 15 dice José Macías menos 15 ya están en todas todos de acuerdo por lo menos vamos a ver cayeron la trampita vamos a ver bueno Freddy dijo cero en el momento que estabas haciendo la prueba cayeron en la trampita de Leonardo porque ahí está el interruptor cerrado no ha cambiado ahora sí ahora sí verdad ahí está qué tremendo Leonardo entonces aquí hemos aprendido ahora por ejemplo el el uso de un proto en filas y en columnas se le puede aprender no es cierto haciendo conexiones la forma más práctica de hacerlo es realizando no es cierto ven un circuito como está aquí no es cierto me hago un circuito y cada vez intenten montarlo un hito un poquito más rebuscado más complejo dentro del tinker si y juzguen si le están conectando igual recuerden que nuestros proyectos se van a ir armando en protoboard entonces necesitamos que ustedes sepan manejar ahora lo otro esto de aquí nos va a enseñar tal vez incluso que nosotros haciendo mediciones podríamos hasta saltarnos un consumidor si por ejemplo tenemos las ondas en corriente y hacemos este chiste de medir y no nos dimos cuenta podríamos hacer hasta un corto no es cierto un corto circuito siempre hemos tenido un poco de miedo de quemar el multímetro de quemar el multímetro por tener las ondas en mal estado pero aquí también nos damos cuenta que podemos hacer un corto circuito en algo que está antes del multímetro si tenemos las ondas así porque si estuvieran en 10 amperios yo tranquilamente me paso un amperio por un consumidor que no es le puedo circuitar al consumidor viendo corriente si hemos entendido también el efecto de ponerle y prender o no la fuente y medir resistencia y el hecho también no es cierto de que la electricidad busca un conductor de el camino el camino más fácil correcto el camino más fácil correcto yo creo que para un inicio esto está bastante adecuado cosa que